Música Isaac, que chévere ha estado el curso de lenguaje, ¿no? Ha estado super, super chévere, pero ahora tenemos un nuevo tema Vamos a hablar de dos maestros de la literatura entre 1920 y 1950 ¿Pero te parece si los conocemos? Mejor Hay que encontrar ahí en esa sopa de letras los nombres, pero no hay que hacerlo tan fácil Exacto, vamos a mirar el pupiletra, ¿qué puedes ver ahí? Yo veo ahí a Martín Adán A ver, muy bien, yo veo a Carlos Omet, no, Carlos... Okendo de Matt Exacto, Okendo de Matt Yes, entonces hay que aprender más sobre ellos en el siguiente video, ¿te parece? Exacto, vamos a verlo Música Con el vanguardismo, un movimiento literario y artístico que creía en el ingenio y la creatividad Los poemas clásicos ya estaban más pasados de moda que este celular Pero vinieron algunos autores al rescate y sus obras se volvieron tendencia en la época Y si hacemos un ranking con los más bravos, definitivamente en el top encontraremos a cuatro grandes autores literarios y te los presento ya Los más ranqueados vienen desfilando en esta alfombra roja A la cabeza directamente desde Puno, Carlos Oquendo de Amad Luego tenemos al escritor y poeta Martín Adán Enseguida llega nuestro magnífico César Vallejo y recién llegado de Chile, el gran Pablo Neruda No hay problema, entonces hoy hablaremos solo de nuestros amigos Carlos Oquendo de Amad y Martín Adán El primero de ellos es considerado como el más original Porque a él no le gustaba escribir los poemas así Él tenía su propio style Así que utilizaba diferentes tipos de letra y gráficos Las utilizaba con una finalidad única y expresiva El uso de mayúsculas, la distribución de los versos en toda una página en blanco El empleo de caligramas son una muestra de ellos Además su libro de poemas no eran como los que tú llevas al cole Él los hacía modo de acordeón o abanico Lo caso, ¿no? Por eso su único libro, Cinco metros de poemas Publicado en 1927, es un homenaje al cine Se asemeja a un rollo de película o cinta cinematográfica Y que hay que abrir como quien pela una fruta Él creaba nuevas metáforas, algunas polémicas para la época No solo fue creativo con las formas de hacer poesía Sino también con las referencias propias de la cultura de masas Y de ciudades emblemáticas como Nueva York o Amberes Te cuento que Carlos Oquendo de Amat Contaba con temas bastante novedosos Sí, porque él hablaba de la tecnología O hasta mencionaba las marcas de los dulces El cine o productos que compraba Fácil tú te animas a dedicarle un poema a las galletas que acabas de comer Cuando te decimos que sus poemas eran recontra creativos No te mentimos Por eso observa bien esto Que no, no es un dibujo Son sus composiciones Poema del manicomio Reclam Nueva York Y comedor Por eso se le conoce como el artesano de la palabra Ahora viene con nosotros Martín Adán Que al igual que Oquendo de Amat Era un vanguardista con nuevas ideas Tenía en su corazoncito un espacio para la poesía tradicional Y clásica Fruto de esta unión nace el antisoneto Que si bien eran recitados como los poemas de las actuaciones Tenían metáforas alucinantes Y un lenguaje súper moderno Que no se le escuchas ni fregando a Homero Travesía de extramares La rosa de Espinela La mano de Sacida Y la piedra absoluta Ambientada en nuestro hermoso Machu Picchu O la novela La casa de cartón en Barranco Nos muestran su estilo que revela profundidad psicológica Reflexión filosófica Hermetismo en el significado El empleo de claves simbólicas Los temas de la realidad y la identidad Son recurrentes en su poesía Que además de novedoso Incluía mucho contenido sacado de los mejores libros de filosofía Chicos, espero que hayan comprendido a la perfección El tema de literatura Sobre los autores del vanguardismo en el Perú Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán Ahora veamos la siguiente pregunta ¿Qué temas introdujo Carlos Oquendo de Amat en sus poemas? A. La tecnología B. La adolescencia C. El incanato Bueno, a ver, definitivamente el incanato no puede ser Y tampoco la adolescencia Entonces, la tecnología, ¿verdad? Muy bien, chicos La tecnología y la vida moderna Fueron parte de los contenidos creados Por nuestro autor peruano Carlos Oquendo de Amat Bueno, esta vez lo hemos hecho increíble, ¿no es así? Exacto, pero ustedes chicos Tienen que estar más atentos que nunca Porque esto es muy difícil Así es Tienen que apuntar los datos más importantes Para que así, cuando tengan las preguntas Puedan saberlo y responder correctamente Exacto, y ahora nos vamos con mi curso favorito Nos vamos con Razonamiento Verbal